A continuación, le vamos a presentar el resumen de las principales actividades del mundo empresarial aquí en nuestra región. Un grupo de alumnos de una reconocida universidad de nuestra ciudad, realizaron la presentación de su producto acreditable, en donde mostraron todo lo que han aprendido en un curso. Bueno, este es nuestro proyecto final, es una bebida energizante llamada Go, es de sabor a naranja. Cuéntanos cómo nace la idea de sacar este producto. Bueno, primero tuvimos la idea de una bebida y pensando en los chicos de acá de la universidad y que hay muchos que hacen actividad física, pensamos en hacer una bebida energizante para todos ellos. Estos jóvenes realizaron la presentación de su producto innovador, con juegos y dinámicas en donde involucraron a los jóvenes de su universidad. Además, ellos buscan sacar este producto al mercado lambayecano.